Amigos 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 Amiga Esa lágrima en tus ojos Debiera Sonreír y no llorar Pero es que los Recuerdos me atormentan Que a veces Los recuerdos pueden mar Yo que sentí la linda De tener todo lo que Se anhela Yo que soy como un barco Que a la deriva Perde a sus velas Me dará un abrazo Cuando a las doce Yo esté en la calle Con el llanto en mis ojos Con mi dolor Pero sin mi madre Con el llanto en mis ojos Con mi dolor Pero sin mi padre No 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 No